Vamos a conversar con Gustavo Juan Guaidó. Juan, bueno, dura la represión hoy, ¿no? Bueno, no creo que no fue represión, fue ataque. O sea, ya no es para dispersar una manifestación pacífica, ahora es para robar, ahora es para secuestrar, ahora es para atacar o pigar. Pablo, un joven de la Guaira, nos decía que lo robaron, su reloj, su teléfono, su bolso, simplemente por estar temprano en un plantón. Pero pacíficamente, como ha transcurrido todos los anteriores, veamos cómo entonces la PNB actúa de manera violenta. El día de hoy, imaginemos que la faceta es el plan Zamora, que es básicamente hacer expediente para la Haya. Básicamente, lo que está reuniendo entonces el régimen de esta media. Acabamos de recibir además unas bombas lacrimógenas no percutadas, las están utilizando como proyectil, como aquí a media cuadra, asignadas a Pernalete con algo similar. Entonces, siguen utilizando, más indiscriminadas, el uso de bombas lacrimógenas, lo denunciamos la semana pasada contra el diputado Oliver Lozano, que nos acompaña, el diputado Franco Cacela, el uso indiscriminado para la dispersión de marcha. Señor Sabarse, señor Benavides Torres, incluso señor Vladimir Panino, decidan entonces, están del lado de la Constitución o simplemente van a estar sujetos a un posible tribunal de la Haya. No es para atacar a manifestantes ni las bombas lacrimógenas ni los perdidos, es para dispersar. Nuestra manifestación es pacífica y el petitorio, claro, elecciones generales ya. Señora Tivisay Lucena, usted tiene responsabilidad en cada uno de los asesinatos, en cada uno de los heridos, en cada uno de los secuestrados, porque usted violó la paz de este país al no convocar elecciones al revocatorio y a las regionales. Juan, esto tiene una fecha límite y es la fecha de elección de la Constituyente. Bueno, el régimen torpemente le puso fecha de caducidad a su régimen incluso. Lo pongo en términos sencillos. No pudieron imponer por la fuerza el 156 y 157 del TCJ para tratar de burlar las competencias de la Asamblea. Iban a poder imponer unas nuevas reglas de juego a todo el país. Es imposible a sangre y fuego someter a todo un país. Es imposible a sangre y fuego tratar de someter a un espíritu como los venezolanos, que simplemente quieren un cambio positivo, porque recordemos además por qué se origina esta protesta. Por hambre, por falta de medicamento, por exigencias claras, democráticas y por restituir el orden constitucional en Venezuela. Muchas gracias Juan.